Hola y bienvenidos a este vídeo sobre uno de los casos de asesinato más impactantes y complejos de la historia. Hoy hablaremos sobre el caso del asesinato de John Bennett Ramsey. El asesinato de John Bennett Ramsey es uno de los casos de asesinato más controvertidos de la historia de Estados Unidos. John Bennett era una niña de 6 años que fue asesinada en su casa en Boulder, Colorado en 1996. El asesinato recibió una gran atención de los medios de comunicación y la policía se enfrentó a muchas dificultades para resolver el caso. John Bennett fue reportada desaparecida por sus padres la mañana del 26 de diciembre de 1996. Horas después, su cuerpo fue encontrado en el sótano de la casa de la familia Ramsey. La niña había sido golpeada en la cabeza y estrangulada. Además, su boca había sido sellada con cinta adhesiva y se había encontrado una nota ransom de rescate en la casa, lo que sugiere que el asesinato fue un secuestro que salió mal. El caso fue complicado desde el principio. La escena del crimen fue contaminada por los investigadores y la familia de John Bennett, lo que dificultó la recopilación de pruebas. Además, las declaraciones contradictorias de los miembros de la familia y los amigos, así como la falta de cooperación con la policía, hicieron que se sospechara de ellos. Otras personas también fueron sospechosas, como la empleada de la familia Ramsey, Linda Hoffman y John Mark, un hombre que afirmó ser el asesinato de John Bennett. Sin embargo, las pruebas no fueron suficientes para inculpar a nadie. A lo largo de los años, se han presentado varias teorías y se han examinado muchas pruebas, como la nota ransom, el ADN y la palinología, pero el caso sigue sin resolverse oficialmente. En conclusión, el caso de John Bennett Ramsey es uno de los casos más intrigantes y misteriosos de la historia de la criminología. A pesar de los esfuerzos de la policía y los investigadores, todavía hay muchas preguntas sin respuestas, como ¿Quién fue el responsable de este crimen? ¿Qué motivos tenía para cometerlo? Esperamos que algún día se encuentren las respuestas a estas preguntas y se haga justicia para la víctima y su familia.